Buenas, 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 permítame decirles buenas en esta ocasión que me encuentro un poco agitado porque he recibido dos ataques constantes, frecuentes, dos ataques continuos de dos putos creepers que me están rompiendo las pelotas el objetivo de hoy era combatir con la mayor cantidad de enemigos para obtener experiencia pero es que no me están saliendo bien las cosas, estoy combatiendo, no estoy combatiendo estoy recibiendo ataques constantes y constantes, que tengo muchos enemigos por culpa de ese aplanamiento que realicé así que, si no se lo dije bien, buenas, elevado, no, buenas, por mil elevado a las doce millones mire como me destruyó esos dos tontos creepers, todo, 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 quiero vengarme, hijo de la mil pa esta araña viene para acá, así que si no, aquí estamos equipados con la espada, vamos por ella vamos por ella, que de día te haces la santa, madafaka que toda esa experiencia mía, toda esa experiencia mía el objetivo de hoy era luchar, luchar y luchar vamos a combatir con todos los grandes hijos de puta que nos están rompiendo la pelota ya no vamos a vivir más, no nos vamos a esconder más, vamos a luchar muere maldito no vamos a matar ningún mob inocente, todos los que son hostiles los vamos a... ven, en el agua no eres tan fuerte, ¿eh? ¿qué me dejaste? ¿qué me dejaste? al parecer no deja de experiencia ¿por qué estoy tan emocionado? estoy tan emocionado, no es que estrictamente esté emocionado estoy agitado por la cordialidad que me generó esos dos tontos creepers vamos allá, vamos allá, te te vas a meter el agua para que se te apague la incendia si, 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 tú crees que las cosas son así de fácil o sea, crees que yo viéndote que estás hecho haciéndote huevón y no te quieres dejar morir las cosas van a estar así como así vamos a chetarnos hoy de cantidades industriales de experiencias solamente matando enemigos ven, aquí hay otro esqueleto tonto ven, 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 no, no huyas, cobarde venga, 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 me vengaré de todos esos creepers que han estado rompiendo las pelotas durante un buen tiempo durante toda mi historia del Minecraft que he estado minando tranquilamente, he estado explorando un territorio dios mío de la forma más pacífica imposible ay, enderman me veis asustados a saber que yo soy el que manda aquí, hombre que por qué estoy hablando tanto hoy ay, 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 allá va el enderman ay, allá va el enderman primero el enderman no va el huevo de araña no va el huevo de araña estoy hablando tanto también porque estoy emocionadito porque, ay, porque vi, vi, vi ay, vi a mi novia ay, ay, qué bonito, qué bonito nos matamos a este hijo de puta y mátaten en la caída según la caso pero no importa eso no es un impedimento para nosotros poder matar a este tonta araña bueno, se ha hecho de día y no tiene gracia estar matando mobs durante el día porque no hay cosas así yo no puedo utilizar comandos así que vamos a hacer otras cositas más interesantes durante el día y esperaremos que se haga la noche y combatiremos mientras hace la noche no vamos a dormir dormir en ningún instante perdónenme la vida si no hablo bien es que tengo la boca reseca porque acabo de hacer un gameplay de de nada, pero qué mierda de saupar y la vara de la verdad no, 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 no yo no quiero hacer eso nada y tengo la voz ya un poco corta de tanto hablar que tanto habla si tanta mierda hablo bastante mierda la que hablo ponemos tú por acá tú por acá tú por acá y te vas a dejar de medir el agua claro vamos a terminar no, no a terminar no llegar a poner esto como estaba para que el agua no invada nuestra casa no, no con bloquecitos también se puede y ya tenemos terminado nuestro acogedor hogar que va a terminar es un hogar profesional que porque ha durado tanto tiempo aquí ha demorado tanto también la construcción de nuestro castillo nuestro castillo no es cualquier edificio cualquier edificio tanto que cualquiera hacen dos días no es tremendo edificio tremenda construcción por eso ha tomado su tiempo en ser construida se nos acabó la piedra y yo ahora como entro a esta mierda aquí desentrada aquí desentrada el Diego del pasado siempre piensa en el Diego del futuro vamos a coger toda esta piedrecita 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 dinero 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 no mentira como me quedo sin voz y me he quedado viendo la garganta de tanto hablar popó que por qué hablo que por qué digo que hablo popó cosas mías cosas mías de la vida cosas mías de la vida yo no hablo popó yo no hablo popó que me contradigo caramba de lo emocionado que estoy permítame tomar aire que cómo habla este tipo que cómo habla que cómo habla bueno lo que he construido ha sido esa enorme sección que he puesto agua para poder subir rápido y bajar con total confianza aquí aquí si bien en verdad no recuerdo tener que poner piedra aquí 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 se me olvidó estaba construyendo y estaba dejando despacio pero déjame ir hombre estaba dejando listo así vamos a llegar mañana fue un error de cálculo ahí en la construcción ese espacio que había dejado y lo estaba completando perdón de la vida si no le gustó como le daba mis errores pero qué impacientes un recuerdo como si fuera sido ayer fue hace cinco minutos el estúpido creeper dos estúpidos creepers que me explotaron no 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 mientras tanto mientras subo y termino este interminable recorrido complementar la idea disculpe Si no hablo bien de la construcción que tengo planeado realizar Si bien no se han dado cuenta, esta es la piedra labrada La piedra que se consigue después de haber picado como un desgraciado No, 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 pero ¿qué está pasando? Ya ve De pronto estoy un poquito desconcentradito porque son las 2 de la mañana Y yo aquí grabando como un gran pendejo Que amor, que amor, que amor, que dedicación, caramba Esto merece un like Que no le estoy echando mentiras, que son las 2 de la mañana Venía diciéndole que quería complementar la idea del por qué mi construcción Minecraft Ah, coma mierda ya, no, no Screenshots que hice así Sin querer, coma mierda ya, que aquí me abro No, hombre, sea serio O sea, serio, hombre Vamos a ir construyendo desde aquí del otro lado No voy a mostrar nada Eso es coma mierda de estar subiendo ahí como un tonto también Coma mierda Coma mierda A no ser que sí, verdad Yo tenía planeado Hacer una especie de alto relieve para esta zona que se ve muy plana Pero tenemos que quitar esto No quitamos nada, no quitamos nada Vaca, vaca, me asusta, vaca Para ti porque no te hacen nada los mojes de la noche Dime, vaca ¿Cuál es tu secreto, vaca? ¿Tú comes piedra, vaca? Come piedrita, come piedrita, come, come No me des el culo, vaca No me des el culo Vaca, visca Vamos a quitar este árbol Ay, estoy agitado todavía Estúpido creeper Estúpido creeper Que ya me le voy a cagar encima Los invito a que disfruten de mi Que famoso soy yo Que disfruten de mi video de Harry Potter y la Piela Filosofal de PlayStation 1 Están exquisitos Están maravillosos Una delicia No voy a esperar que se quite toda esta mierda de hoja Así que lo quitaré yo Para la persona que no le gusta leer Le recomiendo Porque al que no le gusta el caldo Se le dan dos tazas que lean Y lean la hoja arasca Ahora que porque el Bile Pocotón dio a la hoja arasca La hoja arasca es un libro de Gabriel García Márquez El mismo escritor de 100 años de soledad Y representante Ícono colombiano de la literatura hispana A nivel mundial, caramba Quítate, 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 quítate No, no, no se preocupe Si están viendo que las construcciones son aburridas No le pretendo acusar Dentro de poco va a venir el tiempo de los enfrentamientos La hora de No, no, no me gusta como está quedando La hora de la batalla Quita el que no era, hombre Quitamos aquí Y volvemos y ponemos Así queda Así ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Ah, 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 ah Ponemos por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá A mí me daba cierta flojera En una interminable flojera construida en Minecraft Pero ahora me siento súper motivado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que la persona se deleite con mis capacidades Quiero lucirme, quiero darme a conocer Pero, hey, este tipo, ¿cómo construye de bien? ¡Claro! ¿Cómo, cómo, cómo voy a mangar? ¡Claro! A modo estético quiero hacer dos agujeritos aquí Que Mi inspira Mi modelo a escala Es un castillo real En el que estoy pasando la construcción es un castillo real Y tiene esos detallitos Que quiero Darles Para hacerlo con el realismo ¿Qué, qué, qué, qué tiene esto aquí? ¿Yo por qué no te cubre aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué, pero qué mierda pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? Ya por aquí estaría bueno otra abertura Toma una Toma dos No es conveniente hacer la abertura ahí Es conveniente hacerla acá Bien, 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 bien Continuamos construyendo Pero ahora la voy a tapar Entonces la hacemos aquí en el No, hombre, no No, hombre, no Tenemos que hacerla toda acá Sí, sí Pero no, tampoco Pero Ay, qué mierda también Hagámoslo aquí Igual se va a ver tapado Este lado también está saliendo tapado Caramba Minecraft es uno de los juegos Que más me cuesta comentar Porque me concentro bastante En las actividades que estoy realizando ¿Y cuál es la actividad que estoy realizando? Aquí poniendo bloques como un estúpido Que porque me siento un poquito que te sigo Oye, que tengo rara De esos dos putos creepers Que me Que me cagaron la casa, hombre O sea, yo pensé que me veía Un pico de diamantes Hablando de eso Hablando de eso Y me lo dejé allá Lo dejé allá O sea, ese cofre se me llega a explotar Y me llegan a reventar y topar Desintegrar con sus tontas explosiones Esos estúpidos creepers Y hasta aquí llegó Minecraft al de todo A la mierda Que me Me llena de ira De cólera Porque los creepers son así Porque no van y le putean la vida A su puta madre Me disculpan la agresividad Eso se me pasa Conservamos el modelo de las torres estas Sí Ponemos dos aquí Una aquí Dos aquí Una aquí Una aquí Dos acá Una aquí Y dos acá Puta vata Que puta vata Probando, probando Me quedo sin voz Puta vaca Invasiva ¿Ahora cómo voy a hacer con el agua? ¿Dónde pongo un bloque ahí? Me cago el agua No, no lo ponemos No lo ponemos Dmmb ¿No nos caemos? No hombre Diego ¿Pero qué te está pasando? ¿Qué peor que está tan desconcentrado? Se está haciendo de noche Así que ya viene la hora De los enfrentamientos Música mancraftiana Que nos relaja Gracias a Dios Sonaste Ya, bien Y por último Si me perdonan Porque soy gago No, en serio Me pregunto Porque soy gago No le pregunto a usted Me pregunto a mí mismo No me respondo yo mismo No sé qué me pasa Debo tener sueños Son las 2 de la mañana Y aquí grabando Como un gran pendejo Hombre ¿Qué pasa chingón? No me rendiré Voy a Esto simplemente lo hice Para establecer Simetría con respecto A la altura Ay, no me caí No me caí No me caí No me caí Experto Ya se hizo bastante De noche Apenas termine De poner las antorchas Nos ponemos Y encomendamos A los enfrentamientos Carajo ¿Qué por qué subir minecraft? Si minecraft Lo ha subido Raymundo y todo el mundo Prácticamente Youtube está petado De minecraft No es por qué me gusta Que si lo hace todo el mundo Y yo no lo hago Me gusta Me gusta Disfruto minecraft No voy a recuperar Nunca más esa antorcha Caramba Me gusta minecraft Siento que es una de las cosas Que puedo Lucirme Al momento de hacerla Nos falta un solo bloque Y terminamos Y nos vamos Al peteo Vamos Al peteo Al peteo Quiere decir No voy a maltratar Me refiero A los enfrentamientos Perdón Que estaba eructando Siento que el marcador De ruido No Está siendo Puto creeper Puto creeper No me vas a explotar Miran Mi bonita construcción Ven 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 No me vas a explotar Mi bonita construcción Toma Toma Vamos a llenarnos De experiencia Vamos a llenarnos De experiencia Ven Ven Que nos dejaste Por el barajito esqueleto Te vas a hacer Invercil conmigo Te vas a hacer Te salto Te vas a hacer Invercil conmigo Te vas a hacer Invercil conmigo Dame tu experiencia Dame tu experiencia ¿Quién tiene más experiencia Para mí? ¿Dónde hay experiencia Para mí? ¿Dónde hay tantas arañas Que es paumean Cuando no quiero matarlas Y ahora no hay nada? Siento que estoy gritando A, E, I, O, U, A, E Ven, ven, ven Ven creeper Hijo de tu puta madre Ven, ven, ven Ven, ven Ven que tú me paras Explotando todas las cosas Que yo hago Así que Ven, 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 ven Sal, sal de ahí Sal de ahí Y me siento que me van a explotar Cosas importantes Cosas importantes Hijo de puta Vaca, vaca, vaca Tú tienes que ser testigo De cómo mato Con un estúpido Nah Vámonos 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 Muere tú también Muere tú también Muere tú también Con tu barba estúpida Mira, mira, mira Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Que vinieran bastante Vámonos 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 Bruja, no es bruja Si yo no recuerdo En los primeros capítulos Y... Dios mío Dios mío Comemos Comemos un poquito Conemos molto Queremos Estamosீ Tomo Necesitamos regenerar vidas No, 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 no... Necesitamos regenerar vidas Y hay regeneramos vidas No, hombre No, me va a matar Regeneramos vidas bajo el agua ¿Qué? ¿Por qué hay tantos enemigos? Porque esto es tan difícil Dios mío Porque yo todos los huevos Los arcos No, no, no No va a quitar vida No salir a tiempo Bien, salimos justo a tiempo Justito a tiempo Justito a tiempo Necesito ir a mi A mi territorio Que es allá arriba Aquí no me siento seguro Uy, tienen espada Y todo lo matafakar Venga, venga, venga Aquí te mato Aquí te mato Si el de diamante Me la deja Si el de diamante Me la deja Me la deja Me la deja Me la deja Me la quiero matar a ti Porque tú eres lo que tienes Espada Y no me la dejaste No me la dejaste No lo cuantos son Caramba Hay un creeper Que me va a cagar Las construcciones Si me meto con él Venga, venga Venga Y tú también Ven, ven Muérete 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 Siento, siento araña Siento araña cerca de mi Yo estoy siuprea A la defensiva Todo lo que venga para mi Es a considerar amenaza Todo lo que esté cerca de mi Ven creeper Ven Ven, ven Ven, ven Que el agua Vengan, vengan, vengan Que el agua es mi territorio Yo soy De símbolo Digo Venga, venga, venga Algo que te explote No me deja Experiencia Venga, venga, venga Horro de la guerra Horro de la guerra Voy a ignorar Ven, déjame experiencia De eso Déjame experiencia Déjame experiencia Te voy a meter más con esto Pero voy a ignorar Por aburrido Ya, no te voy a venir Ya te voy a dar la dicha De ser matado por mí De ser asesinado por mí Siento que alguien cayó A espaldas mía Un creeper Me explotes ahí Me explotes ahí Me explotes ahí Pero que hijo Me quito de aquí Porque voy a terminar Dañando todo lo que he conseguido Y me terminé Perjudicado Terminaré siendo yo Ahí hay un esqueleto Hijo de puta Ven esqueleto Ven, ven, ven Entretate conmigo Ven De lejito De cerquita No eres macho De cerca No eres macho Este está Carpadura de violencia Ay, me vas a huir Me vas a huir Me vas a huir Venga araña Venga, ven No, te estaba dejando Para el último Para Delegitarme más Con tu muerte Venga, venga, venga Venga, venga Que Dios mío Cómo juegaste muchachos Minecraft es difícil Uy, ya te iba a matar Tonto conejo ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Tú eres puta? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Espérate Mira a mi alrededor Y averiguaré ¿Qué es esto? Túnica de cuero Pero Dios mío Cómo está Encantada Bueno Más enemigos ¿Dónde están? ¿Qué botamos? ¿Antorcha de redstone? No, ábrete Parece una vela La antorcha de redstone No, pero yo te quería a ti Bien Ay Ya consigo relajarme un poco Porque consigo desquitarme ¿Cómo? ¿Qué desahogo tan grande? Venga, venga, venga Vengan ustedes Vengan ustedes El enderman De noche No, no, no No me agrada Ven, ven, ven De lejos Si eres un machito Pero de cerca Te me vas a en No, no, no No explote, no explote No, no, no No, no Venga, venga, venga Qué pocotón de experiencia Estoy dejando botada Qué montón de experiencia Estoy dejando botada Ven, ven estúpido Creeper No, no, no Creeper lo dejamos Ay Ay, hay una bruja Ay, hay una bruja Vamos a matarla Con Todas las de la ley No, no, no Tengo casi vida Comamos pan Comamos pan El pan es bueno El pan alimenta Se me acabó la comida Ya que hay un puto Creeper La puta bruja Creo que tiene Un Creeper Al lado Voy a ignorar La Creeper Ay, no me dejaste Nada, bruja No seas tan egoísta Tan Dangura de la vida No debí enfrentarme A los enemigos En esta zona Miren cómo me han dañado Todo esto, caramba Qué de mal gusto Son ustedes No pueden Luchar conmigo Sin cagar las cosas Sin dañarlas Me encaminó de puta Ay, Creeper Me encaminó de toda la chota De la puta De la puta De la Venga, venga Los Creepers De calés Con todo Porque se confían Y me asesinan A casa Toma, toma Creepers Ven, ven Que se hace de mañana Y Te empiezas a quemar Y yo quiero matarte Ay, se O al agua El tonto Enderman Ay, no me importa No me importa Que explotes La venganza Ha llegado De día Te hace la santa Puta Venga Y eso fue Todo por hoy Disculpen Mi mala energía Mi grosería Mi vulgaridad Pero estaba descargando Mira Contra los zombies Contra los esqueletos Las arañas Y los creepers Y eso fue Todo por hoy Había estado De muy mal genio Durante un buen tiempo Y esto fue Buena técnica De desahog De desahog Sin más ni menos Despediré El video Como lo hago siempre Hasta luego Por favor Like Si quieren Hagan lo que Es la puta No, hombre No estoy de genio Tontos creepers Chao, chao No 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 No